Oigan, el día de hoy tengo o la mejor y más brillante idea que he tenido en toda mi vida o estoy pensando tonterías. Escúchenme y luego lo discutimos. Ok, en estos tiempos o en todos los tiempos, tenemos este concepto de que cambiar nuestros patrones, cambiar la manera en la que hacemos las cosas es lo más difícil de la vida, que requiere de terapia, pero de años, de años y muchas sesiones y muchas terapias y a veces de viajes medicinales y a veces de medicamentos y de confrontaciones y de constelaciones familiares y de flores de Bach y de todo, todo lo que nos podamos encontrar en la vida porque es muy difícil. Entonces decimos, es que es muy difícil. Entonces necesito de toda esta introspección y de todo este trabajo personal para poder primero ver el patrón y después decidir cambiarlo y después sostener eso que decidí cambiar a lo largo de lo que me queda de vida, ¿no? Y de repente estaba pensando, ¿y si no fuera tan difícil? O sea, ¿y si cambiar nuestros patrones en realidad no fuera tan complicado? O sea, si un día, no sé, tienes una mala relación con el ejercicio y te choca y te da toda la flojera del mundo, pero está este autosabotaje y te mueres por hacer ejercicio y ponerte en forma, como ejemplo. Y en lugar de que lo consideres que va a estar muy difícil y que tengas eso en tu mente así como tatuado en tu cerebro y en tu ser, está difícil con esta etiqueta. Y si simplemente te despertaras un día y dijeras, ¿sabes qué? Hoy voy a salir a correr. Porque para mí no va a ser difícil. Tal vez es difícil, pero yo no me voy a enfocar en la parte difícil. Yo simplemente lo voy a hacer. Y entonces vas y lo haces. No sé. O sea, en una de esas podría funcionar de esa forma. En una de esas, lo que hace el cambio difícil es la idea que tenemos tan metida en nuestro chip grabado, en nuestro cerebro, de que es difícil. No lo difícil que realmente es. ¿Sí me cachan? A mí me pasó eso cuando dejé de fumar. Porque me acuerdo que había leído muchos artículos, mucha gente me había dicho, mucha, demasiada gente me había dicho que dejar de fumar es de las cosas más difíciles del mundo, ¿no? O sea, de las adicciones más difíciles de romper. Y me encontraba gente y les decía, oigan, fíjense que estoy tratando de dejar de fumar. No, es dificilísimo. Yo tuve que ir a hipnosis, parches, usé esto, usé lo otro, no sé qué. Y entonces, claro, me puse eso encima y dije, esto es muy difícil de hacer. Estoy a punto de hacer algo lo más difícil de toda mi vida. Y no me funcionó. Nunca me funcionaba porque siempre tenía yo el rollo de que era difícil, si no es que imposible, que una vez fumador, fumador para siempre, no sé qué. Y de repente me acuerdo que un día me lo cuestioné y dije, ¿qué tal si no fuera difícil? O sea, ¿qué tal si creo yo personalmente adentro de mí que para mí no va a ser difícil? Que yo ya entendí por qué lo hago, que ya entendí que no lo necesito, que no es congruente con mi vida y entonces a partir de mañana simplemente ya no lo hago. ¿Y saben qué? No fue tan difícil. No fue tan difícil. Sí, claro, lo extrañé y fue whatever, pero no fue tan difícil como era en mi mente. Entonces, bueno, desde entonces he estado tratando de aplicar esta misma creencia a otras áreas de mi vida y me he dado cuenta que en realidad no es tan difícil. Creo. Entonces, esta es la parte en donde yo ya expuse mi punto de vista y ahora ustedes pueden exponer su punto de vista en los comentarios y podemos ver si es una idea verdaderamente brillante o si estoy completamente desubicada en la vida. Y si creen que estoy desubicada, díganmelo con respeto porque luego son manchados y hieren mis sentimientos. Pero en una de esas les estoy dando un consejazo. No lo sé, no lo sabemos. Intentemos, intentémoslo y vemos. Y ya, eso es todo por hoy. Adiós, gracias.